Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy vamos a hablar de la evaluación de la práctica docente. Para mí este tema es un tema muy importante. De hecho, cada ley educativa que sale hace más hincapié en la necesidad de evaluar la práctica docente, y estoy totalmente de acuerdo. Los profesores tenemos que ser evaluados en nuestro trabajo para saber cómo lo estamos haciendo. Sin embargo, creo que hay una dificultad muy grande en evaluar esto. A ver, no en reconocerlo. Todos, cuando hemos sido alumnos, o si somos profesores con respecto a nuestros compañeros, todos, de forma innata, sabemos reconocer qué profesor tiene una buena práctica docente y qué profesor no la tiene. Es algo que de forma innata sabemos reconocer de forma muy sencilla. El problema viene cuando queremos establecer una serie de criterios objetivos y que sean medibles para establecer qué es lo que define una buena práctica docente y qué es lo que no define una buena práctica docente. Aquí es donde llega la complicación. Actualmente, la verdad es que la única medida que se está llevando a cabo de cara a medir la calidad docente, básicamente es que para poder cobrar cada sexenio, es decir, para poder cobrar más cada seis años, los profesores tenemos que haber hecho 100 horas en cursos. Es decir, nos tenemos que ir reciclando. Esto está muy bien porque, evidentemente, si no nos reciclamos es difícil establecer una buena práctica docente, pero ni mucho menos es suficiente. Todos sabemos que saber más no significa ser mejor profesor, ni mucho menos. Así es que esto, siendo necesario el reciclaje del profesorado, ni mucho menos es una buena manera de medir la práctica docente, de saber básicamente cómo de buen profesor o cómo de mal profesor eres. Así es que esta técnica no parece estar funcionando y, de hecho, es la única que tenemos ahora mismo. Se plantean también otra serie de alternativas. A veces, cuando se abren debates sobre este tema, como por ejemplo, pues vamos a medir cuáles son las notas de los alumnos, cuáles... ¿Hasta dónde llegan los alumnos? Claro, esto funciona bastante mal. Si resulta que lo buen profesor que soy depende de las notas de mis alumnos, todos diez días adelante. Soy un profesor genial. Esto, que puede parecer una broma, se está haciendo un poco. ¿Cómo hemos conseguido evitar el fracaso escolar? ¡Ah! No se puede suspender. Ya no hay fracaso escolar. Evidentemente, esto funciona de cara a los números, de cara a presentar una tabla con no tenemos fracaso escolar o soy un profesor excelente porque no me suspende nadie. Pero evidentemente todos sabemos que esto es una medida cosmética, esto es maquillar los resultados. Esto no funciona. Podríamos plantear, entonces, un examen externo, estilo La Pau. Bueno, pues entonces, cuando aquellos profesores que están en los barrios más pudientes, siempre, siempre serán mejores profesores que los que estén en los barrios menos pudientes, porque, claro, no es el mismo tipo de alumnado. Luego, tampoco es una buena manera de medir la práctica docente. Pueden existir también otras alternativas. Yo cuando estuve trabajando de profesor visitante en Estados Unidos, lo hacían, y es establecer una serie de ítems, una serie de puntos, ¿vale? Y entonces llega el jefe de estudios o el director, entra en el aula y va marcando cuáles son estos ítems que marcan las prácticas docentes positivas y las prácticas docentes negativas. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando se establece esto? Aquí hay dos problemas. Primero, ¿quién establece cuáles son estos ítems? Existen estos ítems que determinen medibles y objetivos, que determinen, así haciendo checks, determinen lo que es una buena práctica docente en general, para cualquier tipo de asignatura, para cualquier tipo de alumnado, en cualquier momento. Y luego, además, ese es el primer problema. ¿Cuáles son esos criterios objetivos? ¿O dependen esos criterios objetivos de las ideologías de las personas que establezcan estos criterios objetivos? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero es que, además, lo que sucede es que, al final, que eso nos pasaba a los profesores que estábamos ahí en Estados Unidos, que, pues, en tu primera evaluación, pues, tienes unos checks bien y otros checks mal. Entonces, te aprendes cuál es el listado de checks que te hacen ser muy buen profesor, supuestamente, en base a esos criterios. Y a partir de ahí, haces todo lo que tienes que hacer para dar una buena práctica docente, según ese listado de checks. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues, el resultado es que sales muy bien en las estadísticas, lo que no implica para nada que estés haciendo una mejor práctica docente. Entonces, ¿cómo medimos la práctica docente? Bien, para mí esto es muy, muy complejo, porque la práctica docente es una cuestión subjetiva. ¿Y por qué digo que es subjetiva? Pues, porque depende de los sentimientos. Es decir, el profesorado no es un transmisor de conocimientos, única y exclusivamente. De lo contrario, cualquier libro podría sustituir a un profesor. Esto es muy importante, por ejemplo, ahora que están saliendo todas las inteligencias artificiales, y dicen, ¡guau, con ChaGPT no hacen falta los profesores! ¡Falso! Con ChaGPT quizá no hagan falta los libros, pero un profesor no es un compendio de contenido. Un profesor es un montón de contenido que te llega de forma emocional, en contacto con un maestro. Con un maestro en el sentido amplio de la palabra. Eso es un profesor. Es decir, se establece un vínculo emocional entre el profesor y sus alumnos. Y cuando ese vínculo emocional es positivo, la práctica docente es positiva. Y cuando ese vínculo emocional no es positivo, la práctica docente no es positiva. Al final, la conclusión a la que llegamos es que la evaluación de la práctica docente es una cuestión subjetiva que depende de un vínculo emocional entre el profesor y sus alumnos. Y esto complica mucho la medida. No quiere decir que no se puedan establecer medidas objetivas y que sean perfectamente medibles. Lo que quiere decir es que cuando hacemos esto sobre cosas que en sí son sentimientos, son subjetivas, carece de sentido. Me explico. Más que carece el sentido, pierde el sentido. Me explico. Imaginemos que intentáramos, bueno, igual que podemos querer definir qué es un buen profesor, imaginemos que quisiésemos definir para un robot, para una inteligencia artificial, qué es el llanto, ¿vale? ¿Qué es llorar? Bueno, pues una... y le queremos dar, evidentemente, algo que sea objetivo, algo que sea medible. Pues la definición más objetiva y más medible que le podríamos dar a un robot sobre qué es el llanto, sobre qué es llorar, sería expulsar agua por los ojos. Y de hecho, es lo más medible y lo más objetivo que podemos definir respecto al llanto. Curiosamente, que aunque es la definición más objetiva que podemos dar, está vacía de contenido, no nos dice nada respecto del llanto. Sin embargo, si lo definimos como es una forma de expresión, de un sentimiento, de una emoción muy intensa de los seres humanos, y generalmente suele estar asociada a situaciones tristes, aunque también podría estarlo a situaciones muy alegres, si le damos esa definición a un robot, no le va a servir de nada, porque es una definición que no es objetiva y no es medible. Sin embargo, es la que verdaderamente está definiendo qué es el llanto. Bueno, pues esto es lo que pasa con los sentimientos, de acuerdo, en los seres humanos. Por ejemplo, si queremos definir qué es el amor, bueno, pues para que un robot lo reconozca, pues podríamos hablar de aceleración del riego sanguíneo, de las pulsaciones cardíacas, de la respiración, ciertas hormonas corriendo por el torrente sanguíneo, perfecto, lo podríamos definir así, sería objetivo y sería medible. Pero jamás una inteligencia artificial podría comprender qué es el amor a través de una descripción de ítems de hormonas tal en la sangre, aceleración del ritmo cardíaco, podría hasta confundirlo con una enfermedad o algo así, ¿vale? Entonces, las cosas que son subjetivas, las cosas que dependen de las emociones, cuando intentamos explicarlas de forma objetiva y con una serie de criterios medibles, pierden todo su sentido. Y cuando queremos que tengan sentido, dejan de ser medibles y objetivas. Y esa es la problemática de la evaluación de la práctica docente. Como ya he dicho, la práctica docente es una emoción, es un vínculo afectivo emocional entre el alumno y el profesor, a través del cual se transmiten conocimientos. Conocimientos y mucho más, también formas de actuar, por tanto valores, sin necesidad de hacer una educación en valores, todos hacemos educación en valores cuando establecemos ese vínculo con nuestro alumnado. Y como eso es algo emocional, es algo subjetivo, cuando queremos evaluarlo mediante ítems medibles y objetivos, pierde totalmente su sentido. Con lo cual, la verdad es que tenemos un problema muy severo porque es imperativo medir la calidad docente, pero es prácticamente imposible hacerlo y que tenga sentido. Yo creo que la mejor manera es a través de encuestas. Dase una encuesta al alumnado y que el alumnado valore subjetivamente qué es lo que opina. Si a tus alumnos no les gustas, a tus alumnos no les gusta tu asignatura. Por mucho que sepas, por muchos cursos que hagas y por mucho que rellenes todos los checks de una lista perfectamente medible. Y el gustar o no gustar a tus alumnos es muy difícil de medir.